Justo están hablando de Sword, y acá lo veo conectado a Sword, weón Hoy, me pareció cagado, si eso de lo han cagado Yo ya sabía, weón, eso de Wind & Rain contra Pecado Squad ¿Saben por qué les digo que ya sabía? Porque ese día nosotros íbamos a apostar O sea, de las predicciones de la DPC yo he estado viendo a todas las regiones, ¿no es cierto? Entonces, ese día íbamos a apostar porque tocaba la Lower de Norteamérica Entonces, Pecado Squad contra Wind & Rain Y de la nada, dijimos, pues vamos a esperar Pigs Porque si te das cuenta de mis predicciones, nunca le metemos Premal Siempre le metemos ahí en el juego, o sea, viendo los Pigs, ¿no es cierto? Entonces pasó algo súper interesante y súper extraño, ¿no? Ya bueno, la cosa es que iba a empezar Wind & Rain contra Pecado Squad No había más partidas, entonces dijimos con Patrick Oye, entonces hay que ver los Pigs y a ver si le metemos a alguien, ¿no? Ya, chévere Entonces, estaba a punto de empezar la partida Y de la nada, vemos, o sea, en varias casas de apuestas, ¿no? Que de la nada, digamos que Wind & Rain pagaba Los Pc Squad, digamos que pagaban, este... 1.40, digamos Y Wind & Rain, digamos que pagaba 2.80, ¿ya? Y de la nada, bro Las odds, o sea, las odds de la partida Cambiaron drásticamente, así, pero puta asquerosamente Y de lo que un equipo pagaba acá y el otro acá ¡Vum! Se fue así en una sola Cuando eso pasa, es porque... Generalmente... Hay una pequeña sospecha de 3-2-2 o algo así Porque... Y las casas de apuestas generalmente cierran los odds por un rato O verifican bien, ¿no? Cuando son partidas importantes, no hay mucho problema Se sabe que, por ejemplo, en un 1G o un 1G de secret o algo así Las apuestas son mucho más fuertes Entonces, los odds no cambian tanto, ¿no? Con grandes cantidades de dinero Pero cuando no es una partida importante Se nota, los odds cambian Si, digamos, un pata viene y le mete 50.000 dólares Las odds la van a bajar De lo que el equipo paga 2.78 Digamos, va a bajar a... Puta, a 2, pese a 1.90, no sé, ¿no? Eso es para la gente que no sepa muy bien Entonces, esas odds que pagaban 2.80 De la nada, el otro equipo empezó a pagar 1.35 Así se revirtieron Y nosotros dijimos ¡Ay, qué mierda! De la nada ha pasado esto ¡Ay, que no juegas con Chesumare! Que puede ser raro, ¿no? Entonces, agarramos Vimos los picks y dijimos ¡Puta, no! Esto está raro O sea, han cerrado en varias casas de apuesta Esta partida Aparte de eso, las odds han cambiado drásticamente Y aparte de eso Que creo que había uno de los dos equipos Que ya no tenía nada que perder O sea, era como que una partida Que no significaba mucho, ¿no? Entonces, decidimos no apostar Y ver simplemente la partida Porque era muy sospechoso, ¿no? Y eso ya pasó a más de algunas veces, ¿no? Entonces Raro, weón Raro Y bueno, hoy día me entero de esto Y digo ¡Puta madre! Menos mal, weón Porque Si le hubiera metido pre-match O sea, antes de que empiece la partida No hubiera sido testigo de esa huevada, ¿no? Y fue puta Y igual pasó el otro día En la partida de China De LBZS contra Magma Me parece Puta de la nada Cerraron el mercado De lo que un equipo estaba pagando bien ¡Bum! Bajó 1.20 O sea, yo no sé Si habrá algo ahí también Pero Eso sí lo he visto varias veces Entonces, si ustedes ven eso Presidencia en ese tipo de odds En las páginas de apuestas Les quiero que tengan mucho cuidado ¿No? Abstenerse quizás de apostar Es solamente una partida Puedes apostar en otra Y sí, peligroso Peligroso O sea Y ahora me confirman, ¿no? Que ha sido esto Recuerdo que ese día Creo que los Win and Reign Iba No tenían su roster completo Iban a jalar un standing Creo Si no me equivoco Ese es el día que iban Que dijeron que iba a jugar Madara de standing Algo así Y Y que habían tenido un accidente Me acuerdo que dijeron Y habían dejado el primer juego Por wildcover No sé si ese sería O son dos partidas diferentes De las de Win and Reign Pero Sí recuerdo Que algo así pasó, ¿no? Revisa la noticia A ver, pasen Pasen por la noticia Pasen por la noticia A ver, a ver A ver, a ver Pásenme un link Esto, ¿no? Match fixing Sabo Steel Borco Sword Sabo 666 Por acá salgo yo Fijo, fijo Gracias Ahí estoy yo, papá Ahí estoy yo Místico Shaman Rubik Shaker Mysticao M.Goth Active Baneo de Valve Ya Analista 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 Pero sale la foto Divo también A ver ¿Sale la foto Divo? No, no sale Solo sale mi foto Gozo de cuando pesaba Como 110 kilos A ver Smash Van, van Oh, esta mierda Me duele Imbéciles Me duele ver esta mierda Por si acaso Taraosa Ya De Sword Sí, no sé por qué Se han demorado tanto Con mi causa Sword Porque Sword Sí, ya se pasó De pendejo Ya Mi causa Sword Esquivado como 20 balas La firme Ya, pero acá no está Madara Madara no la han baneado Sí ¿No? Ya Pero no está Madara Ya, pero No sean floros Mierda Pobre Richie Le va a dar ansiedad Ver su pasado ¿Qué es esta mierda? A ver Match Fixing Ya, DDZ Ya Match Fixing Match Fixing Ah, Newby No Match Fixing A ver ¿Qué dice acá? Ah, que Infemius quedó Tercer lugar, ¿no? Cuando Infemius quedó Tercer lugar ¿En cuál fue? Creo que fue En esta partida, ¿no? Que Infemius nos ganó 2 a 0 ¿Cuándo? Ay, pero Chazam Nos mandó a luz El bracket Chazam sí nos ganó bien Chazam sí nos ganó bien ¿Quiénes estaban en Chazam? No me acuerdo Quiénes estaban en Chazam En ese tiempo Pero Chazam sí nos ganó bien ¿Y en Evernova? ¿Quiénes habrán estado En Evernova? No me acuerdo No me acuerdo Chazam Siempre dejando en alto Se viene Yo no quiero ser tan pobre Con Sor, papi Imagina el rating Madara jugó como standing Creo, Michi Ah, Madara jugó de standing Ahí Ah, mira, mira Acá sale el tiempo, ¿no? Acá sale el tiempo Pero no sale No sale este Para siempre Sale indefinido No sale para siempre Sale indefinido, huevón Mira, mira No sale para siempre Sale indefinido Indefinido ¿Esto de qué es? Partial Bans A ver No, mira, mira Espera, espera Con un neutral blind From Valve Ebbets ¿Ok? Partial Bans Ok, ok Previous Ban O sea Previous Ban ¿No? O sea Lo bueno es que los han desbaneado ¿Y de qué juego es? Match Fixing, huevón Ya Bacán Solamente Mira, ¿sabes qué va a pasar de acá? ¿Sabes qué va a pasar acá, huevón? ¿Sabes qué va a pasar acá? Van a desbanear a todo el mundo Menos a nosotros A todos Hasta stock Todo esto de acá Todo esto de acá va a salir ¿No? Todo esto de acá Todo esto de acá va a estar así, ¿no? Desbaneado Desbaneado Y solamente va a quedar este cuadradito de acá Solo va a quedar esto, nomás ¿Sabes lo que va? Solo va a quedar esto de acá, huevón Esto nomás Esto es el único que va a quedar, huevón Esto de acá, nomás Este cuadradito nomás va a quedar, huevón Este Claro, pues esto que está baneado No voy a delatar a nadie, papi Yo no delato a nadie Yo no soy cagón Con Mira, si yo no soy cagón Con personas que no son Mis amigos, amigos Imagínate con mis amigos de verdad, huevón Acá con esa valla, date cuenta, loco Yo podré ser Muchas cosas Pero cagón Cuando era chivolo nomás Pero después me pasó una huevada Y ya desde ese día Nunca, nunca he sido cagón Mi abuelita, pues antes de morir Me dijo Ya no seas cagón con tus brothers Y yo le dije Está bien Está bien, abuelita Ah, ah, ya Acá estaba Pan, pa, 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 pa Madre de señores Madre de señores Madre de gruelos Puta madre Fuentes Sí, ya, ya los cagaron Ya No, 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 nunca Dicen De ti que está No carrera Estar baneado No es lo mismo Dicen Bueno Terrible lo que para hacer En el stream de la bomba Dice Ah, la bomba La bomba Debe saber esa nota Si saben lo que es Estar involucrado o no Y se comparan con Masoko Que no viajó Y ni estaban tanto De esos arreglos en ese Entonces sería bien Brota la gente Todos estaban al tanto De eso No sé Al fin banearon Al cáncer Le pon Bueno, nada más Hay muchos equipos Que hacen esto Solamente que Que creen que No se dan cuenta Pero Cuando menos se lo esperan Plim Cagados Pero en fin Que sad por Sward Pero de todas maneras Creo que también Ya no estaba jugando Mucho en competitivo Así que no le va a afectar Tanto Es cierto Que hiciste 3-2 Con Sward En Team Perú Dicen Con Sward En Team Perú Cuando estuvimos Con Sward No Nunca hicimos nada Con Sward Con Sward Hablábamos De varias huevadas Así De los De los equipos De De incluso Crear Una Una organización O ¿Qué pasaría? Seríamos esto Así Con casi Todos los que hemos estado Así hemos hablado huevadas Así Casi siempre Pero Pero nunca se dio Nada Es como Todo chivolo ¿Qué pasaría Si serías Puta Narco Caos Te pones a ver La película De narcos Y dices Puta Quiero ser narco Voy a comenzar Así Y te das cuenta De la realidad Que es otra cosa Dice Pero en China No dicen Ni pincho Dice Es que en China Ya es una mafia En China Ya es una mafia Literal Es una mafia O sea Van Y Y así como Te amenazan O sea De verdad Literal Te amenazan Allá es así Eso lo he leído En varios Varias publicaciones En varios foros Allá es así Ya Es una mafia En China Incluso en China Hacen torneos Solamente para eso O sea Hacen sabordal Ripus Ward Dice No perdieron Del error Que cometieron Dice Es que a veces La necesidad Y no es una excusa Ojo La necesidad Pero En la mente En el momento Solo te hace pensar En eso ¿Me entiendes? Usted desde su punto de vista Desde su perspectiva Es otra cosa distinta Pues Pero quien sabe Como haya estado Eswar Pero bueno Papi Te puse a pensar Cuando te preguntaron Si hiciste 3-2-2 con Eswar Y de ahí me viene la duda Dice ¿Cuántos 3-2-2 hiciste? No, no Lo que pasa es que Ha habido muchas veces Que hemos pensado En hacer muchas huevadas O sea Te hablo de hace 4-5 años Pues hemos pensado De hacer varias huevadas Pero Nunca 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 sucedió O sea Había muchas huevadas Así como les digo Es como decirte Digamos Oye huevón Este Has visto Lo de Dos chinos Puta ¿Sabes Qué pasó? Puta Mira huevón Tienen su mansión Todo Y nosotros Decimos Oye Imagínate nosotros Tener una mansión Algún día ¿Te imaginas Tener Tu empleado así? O sea huevadas Así hablábamos Y Y así Nos pasábamos Hablando De huevadas así Pero no Nunca salió nada No Puta Ahí Creo que nos dimos cuenta De que estas huevadas No es tan fácil hacer No es tan fácil O sea Necesitas muchas huevadas Para hacer eso Van dice Que tan pobre estaba Sward Para que haga 3-2 Porque no seguía jugando Competitivo Y tratar de quedar Buen puesto Y ganar 20 calzones Sward Dice ¿Por qué no seguía Jugando Competitivo? Bueno No voy a hablar De Sward De su vida Pero Él ya 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 se había retirado Por razones Mucho más Grandes Por razones Muy grandes Perdón Así que Eso es lo más Eso es lo más De Sward ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!